¡Suscríbete! ¿Podríamos estar en directo ya? ¡Andrés! Perdón, era porque estaba dando vueltas en la silla Podríamos estar en directo ahora, pero... pero... ahí está. Pero Youtube es una mierda así que tendríamos que esperar 17 mil días No, ahí está, ahí está, me di Ahí va Si soy el 1, me da mod Si soy el 1, me da mod Pues si de mod ¡Mentira, mentira! ¡Dame mod de nuevo! ¡Qué rezancito! ¡Vean! ¡Es una flyer! ¡Buena casa con... ¿Qué pasa, compadre? ¡Buena cabeza con Ford! ¡Cabeza con Ford! ¡Dame mod de nuevo! ¡Dame mod de nuevo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Directo! ¡Directo! ¡De! ¡Cabeza con Ford! ¡Ref! ¡Hola, Rony! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a la dirección! ¡Hora, verá! ¡Pero me cago! ¡Pero me cago! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que le viste a todo el mundo! ¡Cantos años! ¡Ya ganóle! de la cabeza de tu dormina de ropa ¿Está bueno el nuevo apodo? ¡Veaaaaaa! ¡Venga! 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 Hoy en la medalla Havana! ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡Le informaré! ¿Cuál sale que Martín se cuente un chiste? ¿Algún día se ha contado un chiste Martín, cierto? ¿Se va a contar el chiste mañana? Cogiendo el flyer para ver que le ha servido ¿Cierto flyer? Me he armado, me he armado, ojalá, ojalá ¡Hola, burluri! ¿Cuándo es mi pana? ¿Cómo está el panita? ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo está? Ya estamos tío, ya estamos tío, ¿cierto? Vamos a joder ¿Cuántas horas estarás? No sé, igual pateador he hecho creo En su buena horita ¿Qué es mi pana? Supongo que voy a joder Una encena, ¿ves? Una encena más, que bruce Ahí está, no me mira Gigi, no veo ¿Qué es mi pana, cabra? ¿Quién se une? ¿Quién se une? ¿Qué es mi panita? Me he dejado el último tiempo ¿Qué es mi panita? ¿Qué es mi panita? Igual se le que el Andrés mire la foto Yo mire todas las fotos por si te dije Returo decía que miraba Cabro, usted cuando va al baño me da en la ducha Que buena Cuando se bañan Están metiendo a querer me darse Me dan en la ducha Oye estamos ah Espérame acá Un tiro vengo espérame Si El carro mío es un Es Luis Hace el culo de la ducha Lo perdón, ¿no? Lo perdón, ¿no? Ojo 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 Lo Ojo ¿Qué pasa? Quiero quitar la radio, pero no se puede quitar la radio cuando juegue Cállate tonto ¿Dónde está? No No, cortó No, cortó hace 10 minutos ¿Qué cosa? No, mentira, si está en directo ¿Quién? ¿Qué productor es? Tú estás en directo Te estás comentando eso Me hizo... de A Bien Estaba bien Ah... Vale, mentira Tira ¡Alito! ¡Alito! ¡No llegué! ¡Alito! ¡Flyer! no, flyer, que me caigo yo mira, mira yo flyer no creo que me caiga no creo, no creo oye que bonito este auto que cosa que ha hecho este auto aquí? el coquete el coquete es bonito es cromado lo pusiste a flaca 2 es que algunos lo dejan algunos lo dejan ¿te imaginas explotado en ese momento? yo abandonaba ¿alguno otro no va mejor? Alessandro porque no todo me dejo no todo es el mismisimo que toma es el mismisimo que toma vasos bebían vasos de cumpleaños para no lavar las losas este va a llegar de mi familia no, yo de verdad estoy tomando un vaso de estos para no lavar las losas las me van a lo grave ¡pum! no te la creo no te la creo me siento mal uuuu este auto me gusta que más segundo el minuto va atrás mi entonces el minuto va atrás mi entonces el minuto va atrás no lo hice porque no me acordé del video de DaniRap que hice el que pone un freno en el en una carrera se muere un gatito en el mundo nooo esto es muy cruel no decía cada vez que en una mega rampa alguien ponga un freno un gatito se muere si, si, si si va a ser eso es malo, tenes que decir eso si no, puede bajar 15 la cagó DaniRap y justo le tocó al gato de AuronPlay a ver no hay que hacerle la muerte a nadie uuuu alito ah peli ah peli ah peli es el mel ah peli y como en que te veía en un clara uno yo cuando jugaba en un partido y además me ganaron ni el silo los goles los 200 meen el primer fuchampion no es como raro jugar los goles que es súper difícil el primer fuchampion ¡Eh! 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 Han tomado como tres días seguidos Ah, vale, que no tengo plus ¿Sale que ponerlo en inglés? ¡Fa! Bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pero lo pongo en inglés y listo ¡Flyer Class! Hace la... Hace la Flyer Class Hermana, aquí me salí con la gaventa, pero no me han quiso el tubulo, sino me he ido para la casa ¿Pero para la casa? ¿Sale que se puede hacer la Flyer Class? Tengo una segunda ¡Flyer Class! Ajito que estoy en inglés ahora A ver, al inglés, Gigi ¿Dónde está el inglés? Gigi Hello Eh... 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 Tomás Dito a más en inglés ¿Me está tocando? My name is Bloopy Oh, ¿y tú qué? My name is Bloopy Cabe, te va a dar un culo ¿Te gusta? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Dije... Dije... Yo voy a Gigi Gigi ¡Ah, listo el televisor! Super bien, super bien, super bien ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿Te lo juro voy con el auto de Ganté? ¡Ah, vale! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Ah, listo con la opción que voy! Esta cosa más de rapa más que yo quisiera ¡Ah, vale! ¿Qué te vas a hacer? ¡No, mamahuevo! ¡Cállate! ¡Cállate, mamahuevazo! ¡No, mamahuevo! ¡Cállate, mamahuevo! ¡Cállate, mamahuevo! ¡Dónde está el toque! ¡Noooo! Me lo pité, me lo pité, Gigi ¡GG! ¡Ay, listo! Yo no tengo flu menos ¡Voy a venir flu! ¡Es frío! Voy a... ¡No! ¿Aquí está la guanta del Alessandro? ¡Es el segundo, cierto! ¡Es el segundo! ¡Es el segundo! ¡Es el segundo! ¡Por eso me quiere chocar! ¡Ah, vale! ¡Yo lo choco cuando pueda! ¡No, no, no! ¡Hay que chocarlo! Ahí está la guanta del Alessandro ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Eh, no sé! Creo que no hay nadie ¡No hay nadie! ¡Parece que está haciendo torea! ¡Ah, listo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Eh, dale! ¡¿Tale que André me invita a su casa?! ¡Ya! Mira, ¡Ibira Sorris! Me había visto una niña ¡Niña! ¡Niña! Te imaginas yo, eh que... Sería terrible raro que... Estés con tu papá y decir... ¡Hola papá! Mira atrás con tu escritor que me viene a ver la casa ¡No, no puedo! ¡No puedo! No sé, pues niña se puede ¡Ya se puede! Uy, Walter le es raro, sería imagínate decirle Hola mamá, mamá Si, se llama Mario No creo, ay, ay, el segundo Un Mario Santos El de Portillado Pero que costa un chiste El segundo para la casa Pues eso Ay, el segundo, el segundo para la casa Para la casa, le cortaron un chiste Le cortaron un chiste al segundo Como me pagáis la gran comida Ay, ya No, no, no Ay, el solo está loco, Gigi Al solo está loco, Gigi Me enredé todo No, no creo que se huyó Ah Me dice el Mario ¿Qué pasó? Gigi Imagínate cómo es con el Italy ¿Quién tiene esta opción? Te quiero hacer un tatuaje, mi abuelo A ver esto que no lo hice para allí, eh Mi abuelo Allí, Nica Me quiero hacer un aro, mi abuelo Son maricas Son maricas Son maricas De momento en la familia de Colombia Au, au ¿Siembra algo épico? No, no, mamá huevo Ah, listo, qué épico Tiene que ir a épico eso Ay, ay, ay Estoy, le voy a hacer un teléfono Ay, yo lo voy a ir No ¿Cuándo subo? Esa grande Su, 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 su ¿Por qué estás lo tú crees? ¿Qué tanto te limito que me quería pifiar? Te limito, pa' la casa Ay, te limito Oye, voy No, se me cae el coso Ay, 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 ay Ay, ay, ay La radio La radio Ay, ay, ay Qué canciones ¿Quién es malito? O sea, no es tu verdad Ya Alíito Oye, qué es Andrés pone la radio No sé si es que la radio es GTA, hermano No sé por qué ¿En qué radio vas a estar? Creo que es la de Las que arman siempre GTA la determinada Es que son como de ¿Cómo se llama? Son como de campo ¿Está bueno en el caso? De campo Otra, ahí fica la canción Ay, listo que la toquemos Miren si está La larga todo viola Escuchando 3 Momento GTA Ay Hijo que no juega con Andrés El Andrés jugando GTA Hijo que no juega con Andrés Hijo que no juega con Andrés Me matas con estilo Si Cállate tu mamá Pero ¿Por qué me pide? Dice aquí a costar la gana Están empezando por el juego Soy 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 cáncer Con luna ascendente Kung Fu Panda Kung Fu Panda Kung Fu Panda 3 No creo Kung Fu Panda 3 Es Panda Pandito TV No creo Pandito TV No lo quería ayudar Pandito TV No creo Pandito TV Oye como que los lunes salen los Swap Los Icon Swap Los Icon Swap No, hablí de FUT Porque me estás llamando La Reconcha El Oro en FUT Pero salen El lunes salen los Icon Swap O te pueden Son los 25 jugadores con 81 Hermana, ¿sabes que lo tengo como más rabia? ¿Por qué? Es que tienen mucho ahí Lo que hay como huirlo Tienen a canté Todos esos locos ahí Full Y yo como... ¿Qué? Ay me da rabia los equipos de oro Yo lo que más visto es al Mbappé hermano El que lo más visto es Mbappé El que más visto en todos los partidos Mbappé está terrible, barato Mbappé ¿Qué pasa? Que Mbappé está metiendo No sé yo El único que me da rabia es a Timo Werner El que más visto es Mbappé En todos los partidos El Mbappé y yo ahora Ah, ¿qué, qué, qué? Perdónate al toque Perdónate al toque Mario Mbappé está entero barato ¿Cuánto vale el cupo de nuevo? 200k Ya, pásame 200k al toque Yo lo voy a comprar 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 Pero tú crees que voy a llegar En buena posición en Full Champions Con esos equipos Yo jugando alto a Rival Dice la recompensa de Rival Juntos como 4 Y yo los tengo Como que viste igual Este bus apurada Ni el bus ni a ser Y el bus a ¡Ay! Alito el flyer Y ahora me voy por la casa En dos semanas lo alcanzo No, si juegas hasta Squad Battle Es que me aburre Es malísimo Es un gordo Tú no sabías saber, ¿no? Eso es lo que está en pausa No creo ¡Para la casa teniendo esto! No, eh ¿Por qué no me dejas jugar ahora? Te rindió, chavo ¡Ay! ¿Qué dices eso? Se fue a ese loquito Y voy a llegar a tener No te deja ¿No te sirvió? No 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 reinicia la play No se No reinicia la play Yiii Ahí están explotando Corcharon la flyer classic Y sí Lo único que pudo ¿Qué? 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 ¿Se metió porque el flyer hizo eso? No, gracias Eso sí Sería una flyer classic ¿Qué? 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 Oye, eso sí Que sería una flyer clásica ¿Tienes un jarpet? ¿Tienes un jarpet? No sé No sé Yo lo juego No No juego Me enojo Me enojo ¿Para apoyar la causa, perdón? Un momento, perdón Un momento, perdón Un momento, perdón Aliguito 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 Y lo peor que cae en pie Yo me hice medio golazo con Pogba, hermano Si tenia que ver Pogba con Mb No, con Pogba me hice un golazo en FUT Champions Para ganar un partido Con Pogba que es medio Ah, listo el Flyer, ponle a Flyer Oh, que lindo que le de Flyer Pasan que cosas No tengo Mira, 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 le costó No Mira, Chicago de pie Siente Karen Mando, mira Tu partida, Sandro Porque los partidos de Mando Llegan 120 Nah, si caía de pie, iba a ser amigo Yo quería llegar a finales Vicial No, el FIFA se llama, el de Sandro recuerda eso O sea, más para la zona Mira, primera persona No, eso puede, no, eso puede Yo estoy viendo en primera persona No sé, no sé qué estoy haciendo Ay, no sé qué estoy haciendo Estoy en el trono No estoy viendo, no estoy viendo ¿Qué pasó? Ya me caguí, ¿cierto? Sí Entonces en primera persona no veía nada ¡Currón del toque! Aquí llegó el payasito de turno Vamos a ver si se puede reiniciar la playa Aquí se puede reiniciar la playa Si se puede reiniciar la playa Si se puede reiniciar la playa Para toda la familia Voy a cargar yo tu estudio Ay, Andrés, ya me caí Sí Lo que pasa es que cuando me meto la cuenta de la Alessandro Apago la play, prendo la play Se me hace esa cosa ¿Se activa el blue? No, es que no me deja Tengo que activar la cuenta de la Alessandro Pero no me deja de tapar Ah, vale Tengo un móvil Debe decir, saca la cuenta y uno la no Ah, no lo he hecho, pero... No, porque tiene dos pasos Pues más difícil todavía Ojo que lo paso sin tocar el mando Mira, 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 mira ¿Qué es eso? ¿Lo pasa? ¿Lo pasa con el estilo? Ya, después lo hago con la Alessandro No, estoy tocando el mando Tengo que pasar el código y todo ¡Vamos a ver si se puede! Ah, no, que lo hago, ¿verdad? Que tengo que tomar vuelo en esta parte Es que lo quiero hacer es... No se puede Si me voy a pasar con el ciclón No, 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 no ¿Qué haces aquí? Perdí el tercero contra quien perdió, Chelo Ya me senté Ya me senté ¡De arre! ¡Ay, la tonta! ¡Sí! ¡Date el lato! ¡Date! ¡Voy, se nos va a hacer Flyer! ¿Dónde el Flyer? ¿Dónde el Flyer? ¿Dónde el Flyer? ¿Dónde lo que hace? Dale corte, dale corte Dale corte, Flyer Dale corte ¡Oh, el truquele! ¡Pero que sí, que sí, casi con tu vida! ¡Ese con su vida! Alaba no, tengo tu amor ¡Ah, no, no sé, mi truquele! Lo marcharon ¡Alexandro! ¿Está en el grupo de Sanlo? No, está... está conectivo ¿Y quieres entrar, Chancho? Me ipliqui, ah! Está con el... ¡Está en el FIFA! ¡Roney Bunny! ¡Y hubo! Pero el Roney, el Roney, el Roney está... ¡Digo! Es que está en la cuenta del Roney Alessandro,ale alessandro ¡bamama el toque al ti! Tienes que ganar las carreras, lo quiero ah ya no queremos champion, como terminar la carrera con estilo listo listo estamos claro yo llevo a toda la familia y no lo vienes a te lo ganaste te lo ganaste y toco las pistolas de gente no ha sido el pistolero si se dan pistola el pistolero igual me suben el nivel del juego o no me suben el nivel del jueguito ah listo? que le pasa? un momento! cómo se llama? no? Un momento fijo ¡¿Quéeta ña niñí, guihi? Tía, tía, tía... ¡Sí, Chalo, me gustaron tus fotos! ¡Oye, estás fresco, tu micrófono es horrible! ¡Estás fresquísimo! ¡Jolito! Te escuchas desde el infinito ¡Tía, tía, tía, tía! ¡Es algo muy importante! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡¿Qué estás en cuenta, Alessandra? Si era Alessandro o me meto Alessandro no me meto Alessandro cabeza de huevo ¿Cómo? ¿Cómo, Flyer? No, o sea, le decían de ¡Alessandro, cabeza de huevo! Que no la subieron Alessandro, cabeza de huevo Flyer representando al mundo Igual Mario habla fuerte Igual sale a ser una salchicha ¿Sale a ocultar al Alessandro? Igual sale a ser una salchicha ¡Hacete ahí! ¡Hacete ahí! Oye, voy a cargar a la nube Es humilde la nube ¡Ahí abajo! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Mira que estoy a para abajo cuando bajé con estilo! ¡Oushi, ousi! ¡U乞í a ser humito! ¡Oushi, ousi, ousi! ¡Oushi, ousi! ¿Sale su humito? No, bajo el parco ¡Hacete ahí un ratito! ¡Hacete ahí un ratito! ¡Hacete ahí! ¡No! No, a veces me cayó el... Juegamos el sumito 2.0 Juegamos el sumito 2.0 Ya puede ser como un sumito Aprovechando que no está Si quieren ser un mixto Si quieren ser un mixto Si quieren ser un mixto ¿Por qué me maté? Porque deben que perdonarte Perdón Perdóname Me insulta mamá Que un miedo Igual soy tonto Puros payasito en este cole Vale los escudos voy a matar ¿Oye? ¿Por qué? ¿Por qué acá hay una billola dibujada? Vale En la calle hay una billola dibujada ¿eh? ¿Te la mando? Está bien No hace eso Ya Te lo juro me la mando al grupo Ya Mira la comunidad de Kane André A ver si va a aeroportiño la vía real Lo va a mandar Ah vale Y el Andrés Isla que invita Vale, vale Alita ahí me insulta ¿Quién es Andrés Isla? ¿Quién la conoce? No hace ¿A Niche? ¿Qué topepe? ¿A Niche? ¿A Niche? ¿A Niche? ¿A Niche? ¿A Niche? Oye, ojito, que tu propio moderador no está en tu maldita crew Sí El terminíctor, aquí está Rilea Rile tradicional Expúlsalo A su casa, vea, lo daba a la casa Ah, vale, que no tengo el chulo de M Ah, vale, que no tiene el chulo Marito, tiene el chulo de muteado De muteado, ah, sí Que es esa voz de piro El player, pero es buena onda Ahí estoy, estoy muteado Están de lleno Y ahí, la costumbre ¡Ay, Mariche! ¿Pero que te están insultando? No, están insultando Pues el player es buena onda, así que Es muteé, ¿cierto? Ah, sí, 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 sí Uy, este mal hecho está mal hecho Oh, ay, que está mal hecho, Gigi Yo lo jugué hermano, que es la parte donde nos lleva Ah, que está mal hecho Sí Ah, vale, ya gato Yo sé lo que va a pasar, si está mal hecho, ya saben que hay que hacer Pitearse el creador Pitearse el creador Ya no hay más falta Ya no hay más falta Perdónate el toque Ya no hay más falta No hay más falta Vamos, nos vemos Se inició, vamos a jugarle ¡Pum! y se inició ¡Pum! y se inició ¡Cum! y se inició ¡Yo soy yo, compa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy... ¡Soy el superhéroe del grupo! igual flyer habla y la jugo y no conmigo con tu tío, hasta creo que va a estar que me hace especial no se, me hace especial Gigi yo soy humilde, me hace especial y se me deje el acto de un malo este elijo troce el lombado que bien perdonate el toque, por insultarme que malito, que se me ocurre jugar la carrera con el que tiene el R2 malo porque eres payasito la voy a perder porque estoy jugando con el del R2 malo como tan tontito uuuy me pegué en el hocico que tengo no creo ella no es un bloqueo ya va, dejare eh, por que no llegue es más si ya, alito hermano este juego esta muy, esta muy espacante este juego esta especial porque tienes que perdonarte al toque perdonate al toque tenes que perdonarte al toque y no vaya y me insulta nooo ay 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 te voy a gozar con mi madre no 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 y si no nos bucks esta esta a b pe th po Oye, ¿qué? ¿No tengo problema? ¿Llevaste? Sí ¡Vos tenéis mal hecho! No, bro, está marcha atrás Ahí está la marcha atrás Esto es marcha atrás, así que... Esto es marcha atrás, compadre, esto es marcha atrás, compadre, esto es marcha atrás ¡Ay, no puedo bajar! ¡Ah! ¡Sóbrate el toque! ¡Puta, hermano! ¡Y el carro se cae! ¡Cállate, mamá huevo! ¡Se me ha mudado, DJ! ¡Cállate, mamá huevo! ¡La tuya, que se me abre, mamá huevo! Está mal, porque no está aquí, ¿verdad? ¡Cállate, mamá huevo, si yo! ¿Y esta parte? ¿Yo la voy de comprar? ¡Uy, lo salimos de la verdad! ¡Miramos como 10 minutos en esta parte! ¡Ah, hermano, hermano, hermano! ¡Lo que hay que hacer aquí! ¡Lo que hay que hacer aquí! ¡Lo que hay que hacer aquí, hermano es payaso! ¡No, no, 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 no! ¡Es imposible que está mal hecho, porque... ¡Danny Red me dijo que está mal hecho! ¡Y se lo dijo Danny Red, porque es verdad! ¡Soy fan de Danny Red, lo creo! Ay... ¿Quién es el andino? No se.. ¿Quién lo conoce a los brazos? ¿Quién andré a pese a los brazos? Pese al payaso no creo ¡No me llega! ¡No me llega! ¡Aaah! ¡Ya acá chocané! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Hermaaan! ¡Que armofrena! ¡Oh! ¡De guau fuck! Como que yo escucha lo único que voy a ir allá, ¿no? Ustedes no sé si se escucha un poco Pero hermano, ¿cómo voy a llegar aquí? ¿Cómo yo voy a llegar ahí, hermano? Esto me va a estar difícil llegar ¿Qué turno? ¡No me llega! ¡No me llega! ¡No me llega! ¡Pero hermano! ¿Qué hay que hacer hermano? Ah, ¿tú me tiras? Eh, no sé, pero está un buen rato ¿También se me pasa? ¿Me da la pena pasar? ¡Hermano! ¡Mira! Estos bugs no entiendo hermano Estos bugs... O sea, sé que está... Está un poquito mal hecho 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 Dusch Ojo... jubic Ojo... ¡Esa carrera está mal hecho! Porque yo la jugué con Danny Rev Y Danny Rev dijo que no podía pasar Y Danny Rev dijo que no podía pasar ¡ KNOO! purity Capaz de todo Ah, está al lado No sé ¿Qué hay? Joder, no sé cómo pero No es problema que no, pero No es problema que sí Uy, que por pena, hermano Por pena, no lo veo, no lo veo No lo veo Está mal hecho, lo creo Lo creo Bueno, el líder, donde se apreció mi pana No llegué ¿Qué? Hermano, yo escucho mal Escúchate, le llame al Ronnie, hermano El Ronnie se tiró un feo electrónico Yo creo No, vas a llegar porque Es que Andrés no vas a llegar, obvio No creo, hermano, aquí va a quedar segundo Humor es God El tuyo, ZZZ Hermano, no llega, estos problemas no llegan Debo tomar más pruebas o no sé No, eso está mal hecho porque yo soy capaz de todo Y si no puedo pasar es porque está mal hecho, un punto Un punto Ay, no llego Hermano, no llego Lo que hay que hacer aquí o es tomar poco vuelo, no sé Obviamente está mal hecho porque no puedo pasar No es porque no tengo habilidad No es porque no tengo habilidad A esto se le escurre mandar imágenes cuando estaba jugando, hermano Y tengo dos cuentas puestas, hermano, y las dos me llegan las notificaciones Hermano, ya no puedo llegar acá Ah, listo, Rani, puso el chavo GTA Imagina, el GTA le respondí y le hiciera el chavo, Rani No No, hermano, ya, chavo GTA Vende el juego No, chavo, no me llega No me llega Vende tu cuenta gente pobre Como mi Soy pobre, lo creo Si soy pobre no tengo casa Pero a mi hermanito le van a comprar el club O sea, tengo así seco Pero que ponga el Pony in the Pero tú también un poquito ¿Puedes llamar la batería o cosas así? O... Yo igual Dile que ponga el Pony in the Quiero Ahí lo va a hacer Ahí lo va a hacer Ya sé, algunos Sé que son difíciles Pero... Si a alguien le gusta la materia ¿Entendí? Hay que... Si a alguien le gusta la materia Estamos en F Yo no te guiño Ya, no estoy como... No hay ejito, tío Que era un día, yo creo El segundo está tranquilo Si entiendas, está re fácil Dice, no había hermano ¿André? ¿Y si entiendas lo que te da el Rony dijo? André, adivina quién va en la última parte O sea, la primera ¿Cómo estás? Quedó, se fue a segundo ¿Quién va a qué? Adivina quién va en la primera parte Eh... ¿Tú? No, el quinto también está ahí ¿No? Ni lo eliminó Porque sigue en la carrera ¿O no? ¿Ah? El Rony también está Pero se salió a Qt ¿Se parece? ¿Se parece que se salió? Sí, hermano, ya no llegaba No, ya, hermano, ya Sin tal el Qt No creo Pero que mande foto Que mande foto Que no está el Qt Si mande foto Manda foto, marparío Josito ese ¿Quién es ese parcerito? No creo Manda foto, parcero 100% Real O no fake O al revés Pero después del Qt Le falta grabar para el Qt Ya, pues nos gusta Que le agarras pero bueno No, no llegué Me caí por el final No, sí, yo estoy acostumbrado Así que... Segundo está... Perfecto A ver, ahí en el final Oh, tengo moco No, moco Bueno, ¿puedo comer? Como que no No me llevas, no creo No me llevas Andrés, me puedo comer un moco Ya, sí, sí Returgo Returgo Así que... ¡Por fin! Va a ser la primera parte Oye, ¿y ese Qt lo pasó? ¿Tú? No, no tengo eso ¿Tú lo pasaste? No, yo tengo un atrasadito Ah, no se me lo pasó Al... No, no No, no Sí, claro Hermano, que Flaher chocó Yo chocó Yo no chocó Yo no chocó Yo no chocó ¿Qué? Hermano Yo no chocó Yo no chocó No 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 Tiene que chocar con esa, no creo ¿Ago? A la mierda ¿Qué? ¿Cómo? ¿No llegaste tú? No, hermano ¿Ves que marcha atrás, Flaher? Uh ¿Marcha atrás también? Está todo chiqueado el Flaher Uh, a todo fuego Me pegué en el hocico No, colmó, colmó No, no sé cómo voy ¿Seguro? ¿Seguro que no le puso con ayuda algo? El... Alito Me está invitando Me está invitando en el papá de... Eh... Alito Alito La última Este loco está... Este loco está loco ¿Sabes que tenés marcha a todas esas partes, tío? Oye, oye, hermano Ya sabía Quería ver si estabas atento Y me decía Sí, pide el control Mira Mando una foto Alito ¿El juego? ¿Se dio error al juego? No, no ¿Ya es para abajo? ¿O para dónde? ¿En casa? Ay, qué parido Ay Ah Entonces, ¿para qué está esa señal de ir para abajo? Mal parido No, vas a dar tu vuelta, bubío No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Alito Flyer... Flyer entero malo Dice Sí Y va primero ¡Ahhh! ¡Oh, no te veo! ¡No te veo! ¿Qué pasó? Que no te veo ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Uy! ¡XD! Soy sordo Llego cierto ¿Qué más que llego? Si está... ¿Estoy cierto? ¡Mal parido niño rata! ¡Josito ese! ¡Dondia primer! ¡Dime! ¡Ja! ¿Cuánto ve tanto la Juve primero? ¡Ay, Flyer se pone nervioso! ¡Ay, Flyer! ¡Ay, Flyer! ¡Ay, Flyer! ¡Ay, Flyer! ¡Ay, Flyer! ¡Ay, Flyer! ¡Te lo confío en vos! ¡Todo Chile te está viendo! ¡Te está viendo 50.000 personas! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡50.000 personas! ¡Por el mundo! ¡Ah, mierda! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Me ponís más nervioso todavía, po! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella, po! ¡Te está viendo tu mamá! ¡Te está viendo tu mamá! ¡Primera vez que tu mamá te ve viendo GTA! ¡Me pongo más nervioso todavía! ¡Pues va a ver cómo conduzco en el...! ¡Y tú! ¡Me la caigo de pie! ¡Me la caigo de pie! ¡Ale! ¡Tú dices que no me ve! ¡Que no me ve! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fue una buena, hermano! ¡Y ahora voy en color! ¡Todo! ¡Flyer! ¡Que no se me echó! ¡Y yo te lo paso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! 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 Mira, primero tenemos que marcar nuestro terreno ¡Después! ¡Después! ¡Después ver cómo vaya a irme! ¡Ah, le estoy chocando! ¡Ahí va la foto! ¿Dónde está el play? ¿Para dónde? ¡Chau, qué diablos! ¡Ah, mierda! ¡No puedo! ¡A ver! ¿Qué mandó el Ronnie? ¡Chau, qué diablos! ¡Lineaste! ¡Lineaste! ¡Ah! ¡Ese era el Amy, no! ¡Ojito a Fase Franco se va! ¡No, pero por accidente! ¡Pero por accidente! ¡Presionarle todo! ¡No, Bartoni! ¡Manda la foto! ¡Al parido! ¡Al parido! ¡Cochino ese! ¡No, pero por accidente! ¡Manda foto ahí está dando de terror! ¡Hermano, oí va la foto! ¡Hermanito mío! ¡Ahí va la foto, hermanito mío! ¡Ahí va la foto, hermanito mío! Bueno, ¿a dónde va este? ¿Dónde va este? ¡Pero lo puedes recuperar por biblioteca! ¿Sí? 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 ¿O se lo tiene un disco? ¡No, lo tiene un disco el juego! ¡Ah, listo! ¡Entonces se va a demorar mucho más! ¡En descargarlo! ¡Ah! ¡Pero si tienes gota por down, no! ¡Sí! ¡Pero no, cacho! ¡Tu humor! ¡Tu humor es ZZZ! ¡El mío, God! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¿Por dónde es? Yo me puse a vestir a la guarra, no sé por al lado. Yo me tiré para al lado, así fue un directo. ¡Uy! ¡Ya lo puedo! ¿No sabés qué hay que hacer? ¡Un humor es ZZZ! ¡Pero acelero! ¡Uy! ¡Tienes que aceler! ¡Un player! ¡Un player! ¡Un player! ¡No lo puedes player! ¡No lo puedes player! ¡Se cayó el mamagüevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Como tiene el mando! ¡Ahora está! ¡Lo mando! ¡Lo mando! ¡Como tiene el mando! ¡Un player! ¡Un player! ¡Un player! ¡Un player! ¡Que macho delante hoy! ¡Si! ¡Si vos! ¡Que troll! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Vandado! 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 ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Oh! ¡El mando hermano! ¡Vandado! ¡Hermano! ¡El mando! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 ¡No he hecho mierda! ¡Ey! ¡La torre simila! ¡Están hecha mierda! ¡No! ¡No! ¡Están hecha mierda! ¡Este mando! ¿Es usable? ¡El mando! ¿Es usable? ¡Es la pregunta! ¡No! ¡Eso es muy personal! ¡No! ¡Este imaginé les mandaban la foto de unas monas chinas tiradas en el directo? ¡No! ¡Apartemente esto pasa para estúpidos! ¡Este imaginé! ¡Me hubiera dado risa el 7! ¡Te digámosle estúpido! ¡Me voy muy estúpido! ¿La cuidabais? No, no el pus Ano, me voy estúpido así que... ¿Te hubiera dado risa o qué? ¡Estúpidea! Yo creo que es más... ¿Estúpida? No me daría risa ¡Uh! ¡Eso es oro, digusto! Ya... Ando con la fondo, mira el caliza Hermano, la única vez que he llegado, alguien me pone nervioso Creo que si el flyer se va, el telemitor queda en F Fue girándote, fue girándote, sí, salió, salió, salió ¡Sí salió! ¡Qué pelicón! Qué pelicón ¡No! 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 Se fue Se fue también Ahí hay otro ¡No! Él mandó otra foto ¡Ah, listo! No sé, yo estoy con internet, pero bueno no me carga la... para el grupo ¿Y cómo era? ¡Sumo! ¡Sumo! Debajo A ver, voy a ver la foto de tu directo ¡Ah, listo! Pensaba que era un trozo de caca Un trozo de caca Pensé que era un mojón de perro o de conejo ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! Lo que se le ocurrió eso No sé, es que lo vi y dije que era un mojón de conejo, eh Me dio hambre ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me dio hambre ¿No te pasa? ¿Qué ha almorzado? ¿Qué ha almorzado? ¡Oh, oh, 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 oh! Era el momento que el player almorzado al mismo tiempo que vi una foto El play es una muerte apura ¿Ves la foto que mandó Rani? ¿Cómo ha tenido el celu? ¡Al parido, ojosito ese! Yo tengo el celu ¡Ali, esto es el celu, hermano! ¿Pero qué es el celu? ¿Y cómo tomo la foto, tío? Yo creo que la sacó de otro teléfono y se la mandó a pasar, tío ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo le sacas la foto a un celu? ¡Alito, pero Rani era una carrera! ¿Tiene un iPhone, cierto? ¿Era un iPhone? ¡Alito! Rani Kujiko tiene un iPhone todo usado ¡Veá! ¡Tiene un iPhone! ¿Para qué, po, si todos los que tenemos iPhone nero, todos los iPhone son usados? ¿El Swade tiene un iPhone, po? ¡No, ojalá, da igual! Yo tengo el iPhone Samsung, ese siempre ¡Ah! ¡Es lo mismo, pero más barato! ¡Lo mismo, pero más barato! El iPhone modelo Samsung Es el iPhone 6, ¿eh? El único iPhone que he tenido, fue más usado que los pollos del líder No, el iPhone no, no sé Creo que voy, creo que está que es difícil manejarlo Es que se te cae, hermano, se te rompe la batería, el cargador, la memoria ¡Ay! Y los cables de cargador no son cualquiera ¿Tienes así o así el iPhone? Si no cargáis... Sí Si no, si no, acá a los de Android podemos sacarle el cargador a tu hermano Usa el lente, se acabó Digo, el de Motorola ¡Motorola! No, lo mismo, cuando voy a una casa, por ejemplo ¡Ay, no tenés cargador iPhone! ¡Ay, sí! ¿Por qué no le dicen? No le dicen iPhone, no le dicen iPhone ¡Oh, Plagg, estoy en tu sesión! Plagg, estoy en tu sesión, ¿dónde estáis? ¿En serio? Voy para allá, voy para allá, voy para allá Al yito está el cello y... El Andrés, también está el Andrés ¿Dónde estáis? Yo estoy llegado en mitad de suma hora ¿Cómo, cómo? El que se estaba en la misma actividad, siempre acá en la misma sesión Estaba la cosera Ah, al yito, ¿y se me sale igual? Sí O sea, prefiero, si estás tú antes O sea, si tú estás antes de... ¡Dale! ¡Chelo, Débora! ¡Dale, Chelo! ¡Dale, Chelo! ¡No sacaste la corte de esta, hermano! ¡No, hermano! ¡Estoy ocultando! ¡No le levanté de un amigote! ¡No le levanté de un amigote! ¡No le levanté! ¡No le levanté! ¡No le levanté! ¡No le levanté! ¡No le levanté de un amigote! ¡No le levanté! 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 ¡No le levanté!